Buenas tardes, tengan una cordial bienvenida en nombre de la Universidad de Nima y estamos hoy en nuestras charlas de carrera. Hoy tenemos la charla de la carrera de negocios internacionales con el director, quien es Ricardo Pérez Lullo, a quien le doy también una bienvenida y también les adelanto, en caso tengan alguna consulta, respecto de la carrera o también sobre el proceso de admisión, tienen en la parte inferior la caja de preguntas y respuestas, ahí van a poder hacer todas sus consultas y durante el desarrollo de la charla y también al final vamos a darle respuesta a ellos, así que sin más preámbulos le doy el pase al profesor Ricardo para que pueda iniciar. Muchas gracias Alejandro y buenas tardes a todos los 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 participantes en esta en esta charla. Mi nombre es Ricardo Pérez Lullo, yo soy director de la carrera de negocios internacionales de la de la Universidad de Lima y lo primero que tengo que decirles a ustedes alumnos es de que lo felicito porque el hecho ya de estar acá es porque están se están preocupando de su futuro, se están preocupando de no solamente como personas sino como profesionales en todo este largo camino que les queda por delante y que yo sé que va a ser absolutamente exitoso. Entonces ese es un tema, primero felicitaciones. En segundo lugar quisiera decirles que tengo un hijo de 17 años ya para 18 así que les voy a hablar exactamente lo que le podría decir a mi hijo correcto así con esa franqueza con esa naturalidad verdad y y como siempre le digo él y como siempre le digo a mis alumnos por favor yo acá estoy viendo el 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 question en el Q&A verdad igual a si desean hacer en el en el interin cualquier pregunta por favor realícenlas correcto que sea algo de ida y vuelta de ida y vuelta entonces sin más trataría yo entonces de el objetivo el objetivo de esta de esta charla no de esta comunicación relájense es hablar sobre de qué se trata y negocios internacionales verdad de qué se trata ok ok Diana después vamos a conversar eso me encantó me encantó porque exactamente la naturaleza de los de los profesionales que siguen negocios internacionales de los alumnos que ya tengo buen tiempo enseñando la carrera son bastante pragmáticos van al punto y eso me encanta este yo yo enseño el curso introduction to international business introducción a los negocios internacionales que está en el tercer nivel y y me encanta vamos a gracias gracias por por la consulta entonces de qué se trata la la esta carrera de negocios internacionales y yo les fíjense respondiendo a la pregunta que ven en la pantalla verdad este quienes vendrían a ser ustedes luego de estos cuatro años de carrera y un año de estudios generales un gestor de los negocios globales qué es eso ricardo qué significa ser un gestor de los negocios y porque hoy en día y ustedes mejor que yo lo conocen verdad el mercado es el mundo no es verdad el mercado es el mundo no es solamente el perú lima provincias el mercado es el mundo si ustedes me preguntan por ejemplo cuál es la contribución o cuál es el peso del de lo que produce el perú respecto a lo que produce el mundo a eeuu china cuál es la contribución de la economía peruana a ello yo les diría que es menos del uno por ciento como eso les digo todo correcto entonces primera foto tienen en otras palabras como yo le digo a mi hijo mariano tienen todo el mundo para comérselo correcto por eso es de que decimos que es al final al final de la carrera ustedes no solamente se van a sentir van a tener las competencias de sentirse y ser líderes especializados en la gestión de negocios globales correcto acá en perú en china en eeuu en el asia en la india donde ustedes quieran donde ustedes se imaginen y como todo en la vida no cierto es muy importante desarrollar este pensamiento estratégico por eso es de que van a tener la capacidad de diseñar estrategias para la internacionalización empresarial y y qué significa esto ricardo solamente importar o exportar no 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 solamente ello como abrir una empresa o una subsidiaria en 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 miami no o en la florida o en changay o en la ciudad de méxico cómo hacer empresas conjuntas cómo negociar y eso lo vamos a ver próximamente pero la esta foto es líderes especializados en lo que es gestión y estrategias de negocios internacionales a comerse el mundo seguimos lorena entonces y qué hace que qué tenemos que hacer para comportarnos y vernos como tú nos dices ricardo eh liderazgo eh si hay algún tema que caracteriza a los alumnos de la universidad de lima es que nosotros creamos promovemos liderazgos líderes lo que se denomina bueno en inglés personalidades outgoing no es cierto estar al frente saber guiar saber conducir como ustedes pueden ver acá no es cierto eh elaborar estrategias empresariales como ya hemos dicho pero con este con el siempre teniendo en mente de lograr éxitos de lograr éxitos también decimos en los cursos de emprendimiento que tenemos no que eh cuando se tenga problemas cuando se tenga algún tipo de digamos eh no tan buenas noticias eso no significa que 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 hemos fracasado el el emprendedor usted lo sabe mejor que yo no es cierto es aquel que si alguna vez se cae se levanta y sigue y sigue sus objetivos eh domina mecanismos esto es muy importante o sea no solamente teorías como muy bien viene la pregunta sino al el sentido pragmático domina mecanismos de financiamiento por ejemplo de exportaciones e importaciones en este caso eh temas logísticos ahora ustedes en la pandemia habrán visto no es cierto la digamos como por ejemplo se se rompieron estas 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 rutas marítimas o aéreas y cómo la logística internacional supo adaptarse a la pandemia mucho liderazgo mucho conocimiento y los países pudimos de alguna manera eh hasta ahora digamos sobrepasarla no es cierto y también eh promover la integración y el desarrollo comercial a través de instituciones internacionales y que es esto los en negocios internacionales podemos trabajar o bien en en empresas nacionales o en empresas multinacionales en comercio y en negocios internacionales pero no se olviden también de que a nivel de por ejemplo la carrera diplomática ¿no? ser diplomáticos aquellos que tienen esa 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 ese ese espíritu ¿no es cierto? de la la carrera diplomática en negocios internacionales tenemos un área específica que denominada relaciones internacionales que les va a servir un montón o sea gran 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 grandes rutas grandes carreteras para el desarrollo profesional de ustedes eh antes que pases Lorena quiero ver acá cuántos idiomas debería ok en que es eh perfecto perfecto y diemas en que se puede trabajar correcto estoy tomando nota seguimos Lorena por favor muy bien muy bien eh y y y y y aquellos que ya están preguntando traten traten de responderse estas preguntas que ven hacia en el lado en el lado derecho y para que ustedes mismos se autorreconozcan ya se autorreconozcan si te gusta los idiomas si tienes facilidades pero te gustan en todo caso si te interesan las distintas culturas importante ¿ah? porque cultura y negocios van de la mano ¿ah? eh no es igual exportar por ejemplo vinos a los Estados Unidos que que exportar vinos a China por ejemplo ¿ya? eh te gusta estar en contacto con todo el mundo o sea te gusta ser un te gustaría ser un ciudadano del mundo ¿no? no solamente digamos eh quedarte en Sudamérica en Latinoamérica sino también digamos conocer eh eh la la cultura anglosajona ¿no es cierto? y y el Asia y no solamente India estoy hablando de países como que ustedes seguramente van a hacer negocio con ellos como eh Vietnam como Indonesia como Malasia como Singapur por ejemplo ya le estoy dando algunos datos ¿no? te gustaría desarrollarte en un contexto internacional por ejemplo eh hay una muy buenas empresas nacionales como Camposol en el área de las agroexportaciones ¿te gustaría estar ahí? te gusta te sientes te ves ahí o te ves en una transnacional de bienes y servicios ojo y servicios a nivel global ¿te interesaría emprender tu propio negocio? esa es otra muchos alumnos que he tenido hoy día tienen sus propias empresas ¿ah? interesantísimo ¿ah? porque también desarrollamos ese tipo de competencias aquellos que desean digamos no desean digamos eh ser empleados pero sí desean tener sus sus propios negocios también los preparamos para ello y algo muy importante la última es importantísima pero absolutamente importantísima para lo que es negocios internacionales ¿te gusta? ¿te apasiona? yo prefiero utilizar esa palabra ¿te apasiona? estos procesos de negociación llegar a lo que se denomina un win-win ganador-ganador bueno si alguno de estos temas o todos te gustan yo creo que en negocios internacionales en esta carrera que ofrece la Universidad de Lima yo creo que te vas a sentir muy bien seguimos por favor Lorena y bueno ok ¿y por qué voy a escoger la Universidad de Lima? bueno aparte de la de la de la excelente infraestructura que contamos yo creo que fue una una de las mejores y si ustedes van si tienen si tienen la oportunidad de pasar por la Javier Prado ¿no es cierto? van a ver que estamos aquí hay unas nuevas construcciones y les voy a decir algo los diseños arquitectónicos nuevos que se están construyendo en la Universidad de Lima han sido elaborados diseñados por la empresa que construyó y diseñó los los ambientes más modernos para la Universidad de Harvard con eso lo estamos diciendo bastante ¿no? estamos a ese nivel ¿no? y bueno la Universidad de Lima ya tiene prácticamente sesenta años o sea ya tenemos bastante bastante recorrido ¿no? en cuanto a la excelencia académica reconocida internacionalmente está la Universidad de Lima ¿no? entre las ciento veinticinco mejores universidades de Latinoamérica ¿correcto? pero además tenemos una serie de vinculaciones con el mundo ¿no? por ejemplo tenemos hay una con la cual entre otras entre otras que tenemos bastante vinculación ustedes ahí ven Academy of International Business a través de esta institución por ejemplo y tanto los profesores básicamente los profesores tenemos la oportunidad de presentar nuestros trabajos de investigación o asistir a conferencias y ahora en estos prácticamente dos últimos años hemos asistido a una serie de webinars digamos extraordinarios ¿no? a su vez la carrera de negocios internacionales ha desarrollado webinars con países como conjuntamente con Canadá la semana la semana pasada ha sido con la Universidad Cornell sobre temas de inversión extranjera directa directa entre otros también somos socios de la cámara peruano de la AMCAM de la cámara peruana americana tenemos el reconocimiento de la acreditación del CINEACE que es la es el organismo nacional que acredita a las mejores universidades del país y relaciones con otras gremios empresariales como la cámara de comercio de Lima entre otros y hay un ranking googleen porque ustedes son capísimos en googlear ¿no? vayan al ranking QS stars pongan Universidad de Lima y van a ver que en términos de enseñanza empleabilidad internacionalización desarrollo académico y políticas de inclusión académica estamos dentro de los mejores ¿correcto? es el ranking QS star 2021 o 2021 perdón seguimos por favor Lorena aquí vienen justamente algunas preguntas que tanto Diana Benito como Mariano Acosta apuntan ¿no? Andrea creo que el tema de biomas también seguramente lo vamos a ver acá fíjense fíjense estos datos los egresados de la universidad de la universidad de la universidad de Lima ¿no? para ponerlo en blanco y negro hay un 97% de probabilidades de que digamos inmediatamente ingresen al mundo de sean empleados puedan ser empleados hay demanda por el perfil del estudiante de la unidad de la unidad de la universidad de Lima Por las empresas. Las empresas llaman a, hay un centro, hay una unidad justamente que es de promoción del empleo, naturalmente se ayuda a los estudiantes, que ya están, digamos, inclusive no solamente a los que han egresado, ya nos están llamando cuando están en noveno, octavo, séptimo, para que empiece con las prácticas. Pero en general este número es durísimo. Alta empleabilidad de los egresados de la Universidad de Lima. Hay interesante demanda internacional. Hemos logrado proyectar la carrera de negocios internacionales justamente a través de los profesores que publican con otros profesores de otras universidades, ahora vamos a comentar ese tema, o también por los intercambios de alumnos que tenemos con universidades de otras latitudes. Y este tema de la versatilidad es interesante porque estadísticamente tenemos una unidad y también se hacen consultorías en donde los egresados de la carrera de negocios internacionales en general tienen hasta 60 áreas donde se pueden desarrollar. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, la idea es de que hay una alta probabilidad de que los, no solamente egresados, sino los que están estudiando séptimo, sexto, octavo, noveno, ya estén siendo demandados por importantes empresas, ¿no? Y no solamente ellos, sino que tienen una amplia gama de espacios como logística, como comercialización, como marketing internacional, etcétera, donde puedan emplearse. Por favor, Lorena. Y justamente aquí estamos. Estos son los temas fuertes de nosotros. Estos son los temas fuertes de la carrera de negocios internacionales. ¿Correcto? La logística internacional. Y cuando acá hablamos de logística internacional. Yo he elaborado en un tiempo profesional de mi vida en tema de logística internacional. No te vas a aburrir. Es absolutamente interesante, ¿no? Y tienes, por ejemplo, que tomar contacto con las líneas marítimas, ¿no? Con los buques. Tienes, o llamados los forwarders también, ¿no? Porque también hay transporte aéreo internacional, no solamente marítimo, sino también hay multimodal. Así se le denomina. Cuando tienes que utilizar, por ejemplo, transporte terrestre y de ahí tiene que tomar, la mercadería tiene que transportarse en avión a otra ciudad y de ahí embarcar en un buque. Yo he pasado eso, ¿no es cierto? Es absolutamente excitante. En temas de negociaciones internacionales, aquí es donde tú cierras contratos, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Participando, ¿no? Participando, ¿cómo? En ferias internacionales, por ejemplo, ¿no? Yo personalmente he estado en ferias, dos. Una en Shanghai, ¿no es cierto? Y otra muy cercana a Beijing, que es la capital de China, ¿no? Y es un mundo fascinante. He estado en otra, en una feria tecnológica en Corea del Sur, ¿no? Y ahí es donde entras, digamos, conversas con los propios exportadores o importadores, ¿no? ¿Correcto? Y ahí va cerrando negocios, ¿no? Va cerrando negocios. Te conviertes en un gestor global de negocios. Cuando hablamos del tercer punto, esto es básico, ¿eh? Servicios internacionales. Creemos nosotros que negocios internacionales solamente es hablar de bienes, o sea, hablar de, digamos, de celulares o hablar de libros. Pero no, también servicios. Y ustedes lo saben. Porque hoy día usted, en temas de ideas de negocios, están pensando en, por ejemplo, diseñar las famosas aplicaciones, ¿o no? ¿No es cierto? Son servicios. Bueno, acá también tenemos, ya lo vamos a ver, un centro de emprendimiento donde ayudamos a generar este tipo de ideas. En relaciones internacionales, que es la cuarta línea, acá tratamos de entender cuáles son las dinámicas que políticas, económicas, etcétera, que explican, que se explican, ¿no es cierto? Y que suceden en la esfera global. Por ejemplo, ustedes saben de que esta competencia comercial y económica entre China y los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, se analiza, se discuten. Hay un tema interesante que les quiero decir, ¿no? Nosotros, en la Universidad de Lima y particularmente en la carrera de negocios internacionales, lo que buscamos es análisis, discusión, que ustedes mismos generen sus opiniones, ¿no? O sea, no es tanto memoria y sobre esa memoria se toman exámenes. No, 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 eso es useless, ¿no? Necesitamos, como ustedes, personas que razonen, que cuyas opiniones sean valoradas y así no entendemos los profesores. Inteligencia de mercados, hermoso tema también. Hay muchas, o sea, las corporaciones hoy día, lo que están buscando son, como ustedes, ¿no? Profesionales en negocios internacionales que puedan determinar este producto, lo exporto a Francia o lo exporto a Alemania. Así de simple, ¿no? Te van a decir, por ejemplo, aquí le pueden decir, ¿no es cierto? A José de la Piedra, ¿no es cierto? José o Mariano o Andrea, ¿dónde exporto tal o cual producto? El café. ¿Lo exporto a Alemania? ¿Lo exporto a Israel? ¿Lo exporto a Suiza? ¿Lo exporto a Vancouver? ¿Dime? Y ya, ya tienen el reto, ¿no es cierto? Temas de financiamiento internacional, una, esa es una contribución espectacular que se ha hecho. Hay muchos profesionales de la carrera de negocios que están trabajando en banca, en el área justamente de financiamiento del comercio internacional. Y luego, temas relacionados con lo que es la comercialización internacional, que va más allá de la logística, ¿no? Es toda una, eh, alianzas estratégicas, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han comprado un libro, o sus papás, o no sé, algunos compañeros, libros a través de Amazon. Bueno, eso, ¿no? Amazon, Amazon no es el que te deja el libro en tu casa. Es DHL, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos eso, Ricardo? ¿Cómo estructuramos eso? Eso lo ves en negocios internacionales. La agroexportación fundamental, porque el país, hemos crecido, después de las exportaciones mineras y pesqueras, las, las, las agroexportaciones son fundamentales, ¿verdad? Y, como les menciono, promoción y política internacional. Por ejemplo, de repente, alguno de ustedes quiere ser consejero comercial en Melbourne, en Australia, ¿no es cierto? Esta carrera les ayuda a, a través de la cancillería, por ejemplo, estar ahí. Acá veo algunos temas de idiomas. A ver, se dice, para ir, a ver, ¿cuántos idiomas debería? O sea, acá, en, también, eso lo preguntan Andrea y José, ¿cuántos idiomas hay que saber para que haya un buen...? Ok, perfecto. Miren, la base es el inglés, ¿correcto? Eso, no quiere decir que cuando entren al, al primer ciclo, tienen que saber dominar. No, acá también los apoyamos, porque tenemos un centro de idiomas. O sea, lo que, lo que le quiero decir es de qué, por ejemplo, si tienen un mínimo nivel de conocimiento del inglés, no es que no puedan ingresar a la carrera. Tienen el ciclo 1, tienen el ciclo 2, donde nosotros, a través del centro de idiomas, los podemos ayudar. ¿Correcto? Y los que saben, genial, ¿no? Este, tenemos muchos cursos, yo diría el, ya, ya, ok, el 60% de cursos, ya a nivel avanzado, entre 50 y 60, son en inglés, yo dicto cursos en inglés, ¿no? Este, pero repito, repito, para ingresar a la carrera, tienen dos, dos, tienen un año de estudios generales, y nosotros los ayudamos a tener las competencias básicas para seguir esta carrera. Pero hay otra cosa que les digo, estimados chicos, inglés, hoy en día, es, eres must. ¿Correcto? ¿Ya? Sigan o no sigan negocios internacionales, para poner, como yo le digo a mi hijo, Mariano, de 17 años. Hoy en día, así como saber, qué sé yo, manejar una Mac, o conocer sistemas, ¿no? O conocer Big Data, o conocer inteligencia artificial, hoy en día, ¿no? Saber inglés, por lo menos, es absolutamente necesario. Absolutamente necesario, si quieres destacar en, no solamente en la economía doméstica, sino también a nivel internacional, pero repito, repito, aquellos que, aquellos que tienen un nivel, digamos, saben, dicen, no, yo tengo, no sé inglés, dicen, no, no es para mí, qué linda carrera, pero no es para mí, no, tenemos un centro de idiomas, y yo como director de la carrera les digo, ¿no? Tenemos esa facilidad para que puedan poco a poco aprender el inglés. Entonces, tomen esta, si no conocen bien el inglés, tomen esta carrera para que se autoexijan aprenderlo. No saben cómo luego van a, van a sentirse súper bien. Lo van a necesitar, lo van a necesitar. Seguimos, por favor, Lorena. Y acá tenemos, este, ustedes que son bastante pragmáticos, dicen, bueno, ¿y dónde están algunos, algunos, este, de los egresados? Y acá ustedes lo pueden ver, están en, digamos, y eso es, digamos, porque la presentación es algo corta, pero tenemos, digamos, egresados que están trabajando en IBM, que están trabajando en Dinamarca, ¿no es cierto?, que están trabajando en España, en Colombia tengo algunos que ya han logrado ingresar a Australia, en Panamá, en Japón mismo, en Estados Unidos, pero no solamente eso, sino en importantes empresas nacionales como Belcorp, ¿no es cierto? Y, 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 y tengo conocimiento, inclusive, que ya hay practicantes que están trabajando, por ejemplo, o practicando, valga la redundancia, en empresas tan importantes como CampoSol. Somos una carrera, por eso les digo, una carrera que mira a un estatus internacional, y yo sé que ustedes están para eso, ¿correcto? Seguimos, Lorena. Dentro de la carrera, ya hemos visto algunas áreas, digamos, que están en lo que se llama la malla curricular, ustedes pueden ingresar a la, a la página web de la Universidad de Lima, entran a la carrera de negocios internacionales, y ahí van a ver la malla. Yo sé que se van a enamorar de la malla, ¿correcto? Eso ya nos ha contado, nos han mencionado, perdón, muchos alumnos. Pero aparte de eso, tenemos diplomas de especialización, eso es muy importante. Por ejemplo, en inteligencia de mercados internacionales. Y ustedes saben de que ya hay, hay algunos, tenemos algunos alumnos que están practicando en lo que son las consultoras, consultoras, justamente de negocios internacionales. Así es, muy bien, exacto. Muy bien, gracias. Gracias, Patricia. Ahí pueden entrar y entran a la malla de la carrera de negocios internacionales. ¿Por qué? Porque hay muchos empresarios, ¿correcto? Que no han estudiado la carrera de negocios. Pero son esos, son empresarios. Tienen sangre de empresarios. Y entonces dicen, bueno, ¿quién me puede ayudar para hacer un análisis, un plan de negocios? Es un business plan, ¿no es cierto? Para el mercado chino, para el mercado español, para el mercado alemán, para Estados Unidos. Pero Estados Unidos son varios estados. En concreto, para Miami, por ejemplo. O en el caso de Australia y Nueva Zelanda, que son dos estrellitas que ahí la estamos viendo. Bueno, para eso está él, él, él egresado, ¿no es cierto? O el estudiante de negocios internacionales, inteligencia de mercados internacionales. Tenemos la biblioteca, porque ahí hay una base de datos importantísima. Yo les digo, una, no sé si, yo creo que está entre las, debe estar entre las cinco primeras bibliotecas de las universidades en Latinoamérica. Tremenda información que tenemos ahí. Luego, un diplomado en relaciones internacionales, que es muy apreciado para aquellos que tienen aspiraciones, por ejemplo, repito, que quieren ser, que quieren seguir la carrera diplomática, que quieren ser consejeros comerciales, que quieren trabajar, por ejemplo, en PROM Perú, ¿no es cierto? Para eso, digamos, se diseñó este diplomado, ¿no? Siguiendo algunos requisitos, algunos cursos de la malla curricular. En logística del comercio internacional. Aquí sí somos number one, ¿correcto? Y porque una de las características en negocios internacionales es de que el profesor que enseña un curso es porque ha debido tener o tiene experiencia concreta en esa materia. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, no es que un profesor se leyó un libro o se bajó unos documentos en Google y enseña, no, 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 eso no es en la Universidad de Lima y mucho menos en la carrera de negocios internacionales, ¿correcto? Exigimos, exigimos que los profesores tengan experiencia concreta en lo que están enseñando. Y ustedes se van a dar cuenta cuando hagan las preguntas. Y luego, es decir, en International Trade Finance, ¿no? Que es muy demandado en la banca, digamos, la banca grande. Tenemos Interbank, tenemos el Scotia Bank, tenemos el BBVA, tenemos el Banco de Crédito. En donde, también Pichincha, en donde efectivamente recibimos demandas de profesionales de negocios, pero especializados en lo que es International Trade. Seguimos, por favor, Lorena. Y bueno, a ver, acá hay, quiero siempre revisando, ah, muy bien, sí, acá en el chat vean algunos websites que Patricia Reyes, copienlos, vayan, investiguen, que para eso estamos, ¿correcto? Datos muy, muy interesantes. Ahora, ustedes saben de que, y es reconocido por las empresas, siempre tenemos contacto con las empresas, ¿no es cierto? Y nos dicen, nos gusta el profesional de negocios internacionales en general, ¿no? Y de la Universidad de Lima, porque son personas outgoing. Son outgoing, ¿ah? Son outgoing. Nos dicen, nos gusta que nos tuteen, ¿correcto? O sea, que ya se sientan parte del equipo el primer día que ya están en la empresa, ¿no? Pero, pero exactamente, exactamente. ¿Y eso por qué? Porque tenemos mucha actividad, la infraestructura, en términos, por ejemplo, en disciplinas deportivas, en talleres artísticos. ¿Por qué talleres artísticos? Se preguntarán ustedes. Porque ahí se desarrolla la personalidad. Yo entiendo, ¿no? Yo también cuando estudiaba, cuando ingresé, yo soy ingresado de la Universidad de Lima, a veces tenía un poco de temor de hablar en público. Bueno, estos talleres artísticos sirven para romper este pánico escénico, ¿no? Hoy día un líder tiene que saberse parar en un escenario, ¿no es cierto? Y tratar de persuadir y convencer sobre sus ideas. Esos son los líderes. Muy bien, exactamente. O sea, para eso es talleres artísticos. Realmente en la vida somos actores, ¿correcto? Y de nuestros negocios, etcétera. Tenemos cerca de 50 círculos de estudios. Los mismos alumnos, en función de los temas que les apasionen, forman con un mínimo de 10 firmas y se forman círculos de estudios. El último círculo de estudios que se va a aprobar ahora, ahora digo, la próxima semana en negocios internacionales, es el círculo de estudios Asia-Pacífico. ¿Correcto? Círculo de estudios Asia-Pacífico. Y no está con 10 firmas, está con cerca de 60 firmas de alumnos de ustedes mismos, ¿no es cierto? Para que se cree. Y hay un voluntariado, interesantísimo voluntariado, ¿no es cierto? En lo que se llama el emprendimiento social o en la responsabilidad social para poder sentir a nuestra ciudad y a nuestros conciudadanos. Por si acaso, aquellos que están pensando, luego de estudiar negocios internacionales en la Universidad de Lima, quieren hacer una maestría en el exterior, las universidades del exterior, ¿no es cierto? Especialmente las americanas le ponen mucho énfasis, y las europeas, al tema de involuntariado y responsabilidad social. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han contribuido a su entorno? ¿Ah? Por si acaso. ¿Seguimos, Lorena? Y bueno, ¿no es cierto? En general, la Universidad de Lima, esto ya es tema institucional, ¿no? Establece vínculos con profesionales en el exterior. Fuerte. Exactamente. Muy bien. Gracias, Alejandro. Fíjense, siempre tomen nota del chat, por favor. Siempre tomen nota del chat. Fíjense, la Universidad de Lima en general tiene 140 convenios internacionales con universidades europeas, Norteamérica, Centroamérica, sí, sí, seguro, Sudamérica, Asia y Oceanía, ¿no? 140 convenios con universidades prestigiosas. Ahora vamos a entrar en esos temas. Y en algunas de ellas se tiene la opción del segundo grado internacional. Por ejemplo, les hablo de lo que, digamos, de la carrera de negocios, ¿no? En la carrera de negocios tenemos un convenio con la University of London, ¿no? Entonces, puede haber una especie de segundo grado con la Universidad de Lima, University of London. En Francia tenemos con la Universidad de Grenoble. Y en Australia, en Australia, me encanta esta universidad, ¿no es cierto? Que es la Universidad de Queensland, ¿no? Muchos alumnos nuestros, ¿no? Tienen el doble grado con la Universidad de Queensland y siempre, bueno, estamos en plena comunicación. A veces nos piden ayuda para ciertos temas. Entonces, salen con el título de Universidad de Lima y la Universidad de Queensland, por ejemplo, ¿correcto? Viajes académicos. Antes de la pandemia nos agarró un viaje a España. Casi nos quedamos en Madrid, ¿ya? Eso fue hace, claro, ya van a ser dos años, ¿no es cierto? Pero han habido misiones a China, ¿no? Donde han sido profesores y alumnos, ¿no? Pero no nos antebamos, sino recibimos también. Recibimos, ¿no es cierto? Alumnos. Nos visitan mucho de Norteamérica, ¿saben? Y también hemos tenido la visita de la Academia China de Ciencias Sociales. Interesantísimo, ¿no? Este, y efectivamente tenemos Julima Pals, ¿no? Que son programas para recibir a estudiantes. Ah, claro. Hay estudiantes extranjeros que se matriculan en los cursos de negocios internacionales. Y negocios internacionales es la carrera en donde seguramente por la naturaleza de la misma tenemos alumnos de Alemania, Italia, ¿no es cierto? Inclusive que ya, que antes de la pandemia estaban, venían al Perú, ¿no? Yo recuerdo que cuando enseñaba el curso de Globalization and Foreign Daring Investment, tenía seis, siete alumnos de Alemania, ¿no? Y tenía ahí uno de Francia y recuerdo que tenía uno de Bélgica. Es decir, ustedes tienen la posibilidad de interactuar in situ con alumnos, ¿no es cierto? Foráneos. Eso es espectacular porque también hacemos muchos trabajos grupales. Seguimos, por favor. Lo que les mencionaba. El Centro de Emprendimiento. Este es, el Centro de Emprendimiento, ¿no es cierto? Es un programa de apoyo para aquellos, para aquellos alumnos que tienen esas ideas, esas ideas que, y esta es una foto real, ¿no es cierto? Y este, 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 este es un programa en donde hay una universidad, la Universidad Holt, H-U-L-T, googleen, ¿no? Si desean. Anualmente, la Universidad Holt promueve, premia a los mejores emprendimientos. Estos alumnos de la Universidad de Lima, digamos, no lograron el primer puesto, pero lograron estar en los cinco primeros puestos, ¿correcto? Y tuvieron, ¿no es cierto? Tuvieron, tuvieron, tuvieron el apoyo del Centro de Emprendimiento. Pero independientemente de eso, ¿no? Tenemos a un equipo de profesores especialistas en ingenierías, en ciencias de comunicación, en, en negocios internacionales. Porque así es, las ideas brillantes son multidisciplinarias, ¿no es cierto? Y entran a lo que ven en la última línea, concurso llamado concurso del primer, del primer paso. Los primeros puestos reciben un capital semilla, un seed capital, ¿no es cierto? Deben estar hoy día, no sé si se habrá incrementado, pero estuvo antes de la pandemia en el orden de los veinte mil, veinte mil soles, veinticinco mil soles. Ustedes dirán, pero, 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 pero eso es algo, no es mucho, un momento. Una vez que ganan este seed capital, ustedes saben que hay fondos públicos que también promueven los emprendimientos. Y el hecho de que ya haber recibido un capital inicial del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, les sirve mucho para marquetearse y poder acceder a otros fondos, ¿no? Tanto nacionales como extranjeros. Seguimos, por favor. Ah, lo que les decía, ¿no? La Universidad de Lima cuenta con un centro de empleabilidad que es un soporte, ¿no es cierto? Para ustedes, justamente para lo que me estaban preguntando, ¿no? Este, para, eh, y después de la carrera, ¿y qué? ¿No es cierto? Bueno, eh, tenemos ferias laborales donde invitamos a, a grandes empresas, bueno, antes de la pandemia, ahora lo podemos hacer seguramente en términos, eh, virtuales. Pero fíjese los números, ¿no? Más de once mil ofertas laborales al año. ¿Correcto? O sea, nos piden, nos piden, hay demanda. Eso es lo, lo, lo hermoso de la, digamos, de la, de la universidad y todo lo que representa la marca Universidad de Lima. Pesa, sesenta años, no es por gusto. La calidad es apreciada. Más de seis mil quinientas empresas que se han inscrito en este centro de empleabilidad. ¿Correcto? Y, y bueno, al final, ¿no? Entre otras, más de sesenta charlas con empresas líderes. Enfocamos. Aplicamos la ciencia para esto. ¿No es cierto? Talleres. Asesoramos. Por ejemplo, en algo, en algo tan simple como, ¿Cómo elaborar un resum o un currículum vitae, como ustedes lo conocen, vendedor, marquetero? ¿Correcto? Donde muestren competencias, etcétera. ¿No? Y, 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 y bueno, repetimos, noventa y cinco por ciento de inserción laboral, ¿no? Antes de cumplir un año de egresados. Eso, yo creo que acá somos imbatibles. Muy imbatibles. ¿Correcto? Seguimos, por favor. Y, y aparte de eso, porque todo, todo, digamos, las competencias, ustedes saben de que una, uno, uno, uno de los temas del éxito profesional, no, no es, no es el sábelo todo. No, 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 no es el sábelo todo. Hay que tener inteligencias múltiples, ¿correcto? El buen trato, el buen decir, eh, eh, convencer, persuadir, eh, eh, saber negociar, empatía, y, 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 y en, y en este entorno, ¿no es cierto? Por eso la importancia, lo que están viendo acá, ¿no es cierto? No es una foto creada. Esto es lo que se está haciendo en estos momentos en la, se está construyendo en la Universidad de Lima. Ambientes con grandes espacios, donde ustedes puedan interactuar, no sentirse que están, pues, ¿no es cierto?, apretujados, ¿no? Como, como, como algunas otras universidades. No, 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 no. Esto es un campus, ¿no es cierto? Este es como, este es como si fuese su segunda casa. Quisiéramos que sea la primera, pero es como si sea su casa, ¿no es cierto? Tienen amplias salas de estudio, son las donde ustedes pueden compartir ideas, ideas, con amigos, y no solo de la carrera, sino de otras carreras, ¿no es cierto? Tenemos auditorios, lo van a conocer, lo van a conocer, ¿no es cierto? El próximo año ya entramos prácticamente ya nuevamente a la normalidad, donde se hacen conferencias, y también conciertos de música, ¿no es cierto? Ustedes mismos arman sus, tienen la posibilidad de armar sus conjuntos, sus equipos musicales, y demostrar sus destrezas, porque el ser humano tiene múltiples dimensiones, no solamente es conocimiento, sino, digamos, arte, creación, espacios, también amplios espacios, ¿no es cierto?, para poder pasar un buen momento a la hora de almuerzo, o aquellos ya alumnos que se quedan hasta, digamos, las clases son hasta las 10 de la noche, bueno, hay cafeterías interesantes, por si acaso también hay cajeros automáticos, y tenemos zonas deportivas, ya no en el recinto de la Universidad de Lima necesariamente, pero tenemos uno muy cercano, ¿no?, donde tenemos tremendas piscinas, ¿no es cierto?, donde inclusive, ¿no?, se han podido hacer hasta inclusive los Juegos Panamericanos, así les digo, ¿ah?, lindas piscinas, gimnasios, gratuitos, porque para eso, para eso estamos, completos, es conocimiento, estudios, deportes, conferencias, es decir, queremos formar personas, ciudadanos, 360 grados, completos, ¿correcto? Seguimos, Lorena, por favor. Y esto es un, desde el año pasado, el año pasado se creó este centro de sostenibilidad, y ustedes seguramente lo van a sentir hasta mejor que yo, ¿no es cierto? El consumidor de hoy, el consumidor de hoy, por favor, me comentan, tiene mucho aprecio por aquellas empresas que, por ejemplo, protegen el medio ambiente, ¿sí o no? Sí, el consumidor de hoy, sí, el consumidor de hoy es capaz de pagar un sol más, por decirles, por estas empresas que tienen el buen nombre, no sé, ¿eh?, respecto a, digamos, al respeto al medio ambiente, a tratar bien a su, al recurso humano, a las empresas que escuchan al recurso humano, el talento de ustedes lo escuchan, ¿no es cierto? Y el centro de sostenibilidad se encarga de abordar estos temas, pero también dentro del campus universitario tener estas prácticas de sostenibilidad, manejo de residuos, esto no saben lo que les va a servir, tremendamente, el día que ya que ustedes salgan, como se dice, a la cancha laboral, pues, el tema de sostenibilidad ya lo van a tener en su ADN, ¿correcto? Ya no van a necesitar estudiarlo, porque ya lo han vivido en la Universidad de Lima, lo van a vivir en la Universidad de Lima, ¿correcto? No sé si tengo acá alguna, Bianca, se ve mucha matemática, ah, se ve mucha matemática, cursos, números, negocios internacionales, Bianca, es una carrera muy, gracias por tu pregunta, ¿no? Es muy, muy, muy equilibrada, ¿no? No vas a ver en la carrera, digamos, algo complicado en temas de matemática, es matemática, pero utilizada para la toma de decisiones, ¿correcto, Bianca? ¿Ok? O sea, las grandes derivadas y grandes integrales, no, 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 es de otras carreras. Repito, Bianca, gracias por tu pregunta, ¿acaso somos carreras, negocios internacionales, es una carrera bien pragmática? Utilizamos las matemáticas, pero para toma de decisiones, ¿ya? No para estar todo, cuatro meses hablando de derivadas y de integrales. Yerko, ¿el alemán es importante en la carrera? Sí, Yerko, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El alemán, como el francés, por ejemplo, ¿no? Son idiomas muy, muy reconocidos. En la carrera se ve mucha letra. Somos equilibrados, Fabiana, muy equilibrados. Es, exactamente, es el equilibrio, gracias, Fabiana, es ese equilibrio entre números y letras, ¿correcto? Es el lindo equilibrio entre números y letras, ¿ya? Porque estamos enfocados hacia negocios, ¿no es cierto? Este, y fundamentalmente en el ámbito global, ¿ya? ¿Correcto? Es una carrera muy equilibrada, extremadamente equilibrada. Eso, eso da, eso da una, nos hace sentir bien y bien seguros en lo que estamos haciendo. Pero, ¿cuál es ideal, pero cuál es el ideal de idiomas que se debe dominar? Andrea, así, yo te diría, digamos, en primer lugar, el inglés, ¿ya? Mira, mira, a ver, con la humildad del caso, ¿ya? He estado en China, he visitado Corea del Sur, he visitado Vietnam, he visitado Taiwán, ¿correcto? He estado en Berlín, he estado, bueno, he estado en París, he estado, bueno, en casi todo un mes en la zona norte de España, bueno, Estados Unidos, ¿no? Yo tengo una maestría en los Estados Unidos, ¿no? Este, cuando he estado en México, y en otras partes, el inglés, el inglés, ¿correcto? Los protocolos, los documentos, las presentaciones, son en inglés. O sea, si tú me preguntas, Andrea, ¿cuál es el idioma? Yo te digo, mira, el primerito es el inglés. Y después, naturalmente, si es que, digamos, dominas el alemán, como muy bien, este, sería interesante. ¿En qué empresa podemos trabajar y poder trabajar, Dayana, en la empresa que tú quieras? Te lo digo así, Dayana, en la empresa que tú quieras. Pero sí, profe, Ricardo, pero, pues, logística, la que ya te he mencionado, en logística, hay mucha, mucha, mucha ventaja, ¿no es cierto? Muchas probabilidades en lo que es logística internacional, ¿no? E inteligencia de mercados, pediditos, y lo formamos muy bien. ¿Qué idiomas sabe usted? Sayuri, inglés. Yo tengo mi maestría, my master's degree in development economics at Williams College. You can Google Williams College, and Williams College is ranked among the best colleges in United States. Ok, estudiado en Williams, aparte, también, algunos cursos en la Universidad de Colorado, en Boulder, días hermosos. ¿Qué puestos se tendrán trabajando en alguna? Como te digo, Fabiana, tanto en inteligencia de mercados, logística, hay mucho. Negociación, negociación, es mucho. El bachillerato internacional te puede servir para, por supuesto, por supuesto, si hay colegios que tienen bachillerato. Mira, yo te diría, Alexia, ¿no es cierto? Este, te lo digo, yo creo que, este, tú contando con un bachillerato internacional, yo creo que ya tienes un puesto, ya, ya puedes ser considerada alumna de la, de negocios internacional. Así, mira cómo somos, somos así, súper directos, ¿no es cierto? Toma en cuenta el idioma francés, francés sí, chino, Matías, está en proceso. China, el idioma chino está en proceso, ¿ok, Matías? Justamente estamos viendo eso. A ver, antes de seguir, voy a tratar de culminar con la, con la exposición. Eh, 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 lindas preguntas. A ver, por favor, Lorena, si pasamos a la que viene. Ah, justamente eran eso, justamente eran estos temas, ¿no es cierto? Si tienen algún tipo de dudas, algunas consultas, este, a, a, si quieren aquí pueden tomar una foto, ¿no es cierto? Con sus, con sus cámaras, sus iPhones, no sé, Viviana, Alejandro, Patricia, Andrés, o Julia, que nosotros con mucho cariño, y esa es la palabra, ¿eh? Y con mucho cariño y dedicación nos vamos a, eh, digamos, a, 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 a tratar de responderlas en nuestra mejor manera. Pero déjenme ver acá, eh, Braulio dice, ¿sería una desventaja estudiar en Perú, negocios internacionales, si te quieres ir a trabajar? No, 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 al contrario, que una pregunta, Braulio, porque justamente, eh, justamente en esta carrera, que son negocios internacionales, y cuando, por ejemplo, a ver, concreto, ya bien concreto, por ejemplo, cuando estudiamos logística internacional, Braulio, ¿no? ¿Cómo negociar con una, con una línea marítima, o con una línea aérea? Da lo mismo estar en Perú, como estar en Miami, ¿o no? Braulio, ¿tú qué opinas? Es exactamente lo mismo. Los contratos son los mismos. Eso es lo hermoso de esta carrera. Estás estudiando en Lima, una carrera que la puedes estudiar en cualquier parte del mundo. Porque todo lo que aprendes, porque todo lo que, digamos, todos los skills que, que, que acá se, digamos, en esta carrera se, 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 eh, se despliegan, los vas a poder aplicar tranquilamente en cualquier parte del mundo, claro. Teniendo en cuenta en consideración la legislación, eh, en cada país. Por eso que también tenemos un curso, y quiero, y que en, lo vamos a ampliar a dos. En lo que es, ah, international law, ¿no? International business law, ¿correcto? En negocios internacionales, sobre cómo manejar, por ejemplo, mi propia empresa. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, inciso. Por supuesto, ¿no? Eh, realmente nosotros, eh, digamos, si bien es cierto, hay muchas personas, como en mi caso aquí, eh, digamos, egresó de la universidad y buscó un empleo en alguna, eh, corporación. Este, pero, pero hoy en día nosotros también sabemos que hay fuertes perfiles que quieren, ah, generar su propia empresa. Y tengo casos que yo mismo, como director, he sido, eh, lo que, lo que se acostumbra decir, un mentor, ¿no? No, no, aparte de mis horas de clase, qué sé yo, nos hemos reunido sábados, qué sé yo, ¿no es cierto? Para darle estas, digamos, estos apoyos para que puedan, eh, digamos, seguir con sus negocios. Eh, ¿desde qué ciclo puede aplicar intercambio estudiantil? Desde, eh, muy buena pregunta. O sea, desde el sexto, desde el sexto es ideal. Quinto, sexto es ideal, ¿no es cierto? Muy buena pregunta. Del quinto, sexto, ¿no es cierto? Seguido del inglés, ¿cuál es el segundo idioma más importante? Bueno, ah, ah, eh, de acuerdo, eh, a la, digamos, a la estadística, digamos, es inglés, después le sigue el francés. ¿Por qué francés? Porque el francés se utiliza mucho en, ah, en, en lo que son relaciones internacionales. Es muy usado el francés. Ah, y en muchos organismos internacionales. Si quieren laborar en un organismo internacional, se aplica mucho el francés. Sin embargo, debo decirles de que, efectivamente, el chino mandarín está tomando ventaja en temas de los negocios. Por eso es de que se está, eh, considerando también incluirlo en estos temas. Ah, así como el profesional de derecho, así como al profesional de derecho se le llama abogado, ¿cómo se le dice al profesional de negocios internacionales? Es, 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 es un gestor internacional. Es un gestor global. Qué linda pregunta, ¿no es cierto? I am a global manager. Punto. ¿Correcto? Así te distingues. I am a global manager. Se acabó. ¿Ok? ¿Ok, Yarko? Ok, I am a global manager. O sea, ¿correcto? Y Diana, ¿qué diferencia hay entre economía, negocios internacionales y marketing? Interesante pregunta. Digamos, marketing está, en términos muy generales, destinado a la promoción de un bien o un servicio. ¿Correcto? Es una carrera interesantísima, bonita, ¿no? Este, economía, digamos, yo soy economista de profesión, ¿no? Solamente que luego me enamoré de negocios y después de negocios internacionales, ¿correcto? Este, ya por, por, por mi labor profesional. Economía es una carrera más dura, digamos, ¿no? Es una carrera más dura. Macroeconomía, microeconomía. Interesante. Finanzas, ¿no? Es una carrera muy interesante. Yo soy economista, ¿no es cierto? Pero me enamoré de negocios internacionales, ¿no? Me enamoré de negocios internacionales porque me dio una visión global, internacional, no solamente local, sino internacional y eso me encanta. Entonces, ¿en qué se diferencia? Bueno, Diana, en eso. De que nos focalizamos en ver cómo hacemos negocios con el mundo, ¿no? Y concretamente, ¿qué tecnologías, qué metodologías, qué instrumentos necesitamos para poder hacer negocios con el mundo? Y ojo, negocios internacionales no solamente es exportar e importar. No, 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 no. No, no. Es como abrir un negocio en el extranjero, ¿no? O empresas conjuntas, ¿no? O tomar una franquicia. Por ejemplo, el caso, vean el caso de McDonald's, ¿no? Acá en el Perú. O sea, son peruanos que tomaron esa, se llama la franquicia y trajeron McDonald's al Perú, ¿no es cierto? Ahora, fíjese el caso de Tanta, ¿no es cierto? De esta empresa peruana que franquicia estos restaurantes de Gastón Acurio en el extranjero. Eso es lo que se ve en negocios internacionales. ¿Se apasiona? A mí me encantó, ¿ah? Un profesional de negocios internacionales tiene la capacidad de desempeñarse en otra área, por supuesto. Tranquilamente. ¿Como qué? Administración en general, ¿no es cierto? Realmente un profesional de negocios internacionales es un administrador global, si lo quieres ver de esa manera, ¿correcto? Pero siempre en el campo de los negocios. No tienes pierde, ¿correcto? Brenda, ¿se puede llevar talleres? Sí, 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 muy bien. Qué linda carrera, Brenda. Claro. Como cursos adicionales. Sí, sí, sí. Se permite. Es más, es más, Brenda. Si tú ves, entras a la malla curricular de negocios internacionales, hay un curso que es Fundamentos de Marketing. ¿Ya? Fundamentos de Marketing. Y yo tengo alumnos y les recomiendo, profe, qué bonito, puedo tomar cursos libres, algo así. Sí, y que me los reconozcan, sí, por supuesto. En Marketing. Solamente que, digamos, hay un tema, digamos, ya técnico, ¿no? Por ejemplo, si ustedes llevan un curso conmigo, el curso que yo he dictado, ¿no? Introduction to International Business. Ahí básicamente lo que hacemos es desarrollar un plan de negocios internacionales. ¿Ya? Un International Business Plan. Y cuando estudio en ese curso, ¿no? Hay dos partes, para hacerla simple. Una parte, digamos, que es la estrategia. ¿Dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero ir? Y la otra parte es lo que llamamos el Action Plan. Los planes de acción. Y uno de los planes de acción es el plan de marketing. ¿Entendieron? Uno de los planes de acción es el plan de marketing. Porque el otro es el plan operativo, el plan de desarrollo, de manufactura, etc. ¿Correcto? Bueno, y sí, yo creo que, no sé si he visto todas las preguntas, cuáles son, sí, sí, sí. ¿Cuáles son los principales idiomas para desarrollar una base? Sí, yo creo que, Mario, sí, es el inglés. Y les recuerdo que tenemos un centro de idiomas en la Universidad de Lima, donde no solamente se enseña el inglés, por si acaso, ¿ya? O sea, repito, aquellos que, digamos, en estos momentos no dominen muy bien el inglés, eso no quiere decir que no pueden seguir la carrera. No, no, no hagan eso. Si les apasiona lo que es el mundo de los negocios internacionales, ingresen, que tienen un año y nosotros los apoyamos en estos temas. Ok, perfecto. Viviana, Alejandro, Patricia, no sé si... A ver... ¿Pero tengo preguntas más? Sí, correcto. ¿Tenemos el tiempo? Sí, sí, correcto, correcto. Cristóbal, por ejemplo, dice, ¿La administración de empresas está vinculada? Sí, 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 correcto. Sí está vinculada. Lo que sucede es que en negocios internacionales nos enfocamos más en el ámbito internacional, en el ámbito global. ¿Correcto? Eso es. Si quieres mirar el mundo, tu carrera es negocios internacionales. Ya Cristóbal, ¿correcto? Y ya a partir de qué ciclo es obligatorio. Mira, aquí no hay temas obligatorios, pero lo que yo sí te aconsejo, cuando ingresas a la Universidad de Lima, a negocios internacionales, y si crees que te falta algún ajuste en inglés, desde el primer ciclo, ¿no es cierto? Si quieres me buscas, ya sabes mi nombre, Ricardo Pérez Lullo, y te damos la alternativa de poder seguir, ¿no es cierto? O reforzar tu inglés en el centro de idiomas, Yerco, tranquilo. Pero lo que sí te puedo decir es, independientemente de todo el inglés hoy en día, it is a must, ¿ok? ¿En qué se podría desempeñarme? ¡Ah! Muy buena pregunta, Xiomara. ¿En qué podría desempeñarme aparte de aduana? Sí, sí, sí. Acá se ven, tenemos cursos importantes en lo que es gestión aduanera, pero como te digo, también tenemos cursos importantísimos en lo que es logística internacional, en lo que son negociaciones internacionales, en lo que es temas, como ya hemos dicho, relaciones internacionales, si es que, por ejemplo, Xiomara, deseas tú desarrollar tu carrera profesional en lo que es el mundo de la carrera diplomática, que es linda, que es hermosa, ¿no es cierto? Por eso es que, si te diste cuenta, al inicio de esta presentación, una de las preguntas era, ¿te gusta conocer culturas? ¡Ah! Importantísimo. ¿Ya? Patricia, ¿Ria, would like to answer these questions live? ¿En qué podría desempeñarme aparte de aduanas? ¿Do you like me to speak in English? I don't know if I, if I got your question, I don't know. It's typing, ¿podría terminar la carrera en otro país? ¿Como intercambio? Yes, you can do it. Yes, yes, totally. ¿El centro de idiomas viene con la carrera? Ah, no, 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 el centro de idiomas no es gratuito, pero naturalmente para estudiantes de la carrera seguramente habrán algunas facilidades en concreto, ¿no? So, Alejandro, no sé si, ¿cómo estamos en hora? Sí, creo que, ya creo que hemos resuelto la totalidad de las preguntas que son de la, de la carrera, creo que esas más van orientadas hacia el tema de idioma. Igual ahí justo, eh, eh, Pati Reyes está escribiendo por ahí los datos de los que han enviado esas consultas, pero creo que ya podemos dar por terminada la presentación de hoy. Creo que se han absuelto las preguntas de la carrera. Igual, chicos, tienen en pantalla los datos de todos los asesores para que se puedan comunicar, ya sea con consultas, tanto, eh, de la carrera, de admisión, o alguna información que ustedes quieran recibir, se pueden comunicar tanto llamando o escribiendo por WhatsApp a los números que ven ahí en pantalla y también aprovechamos para comentarles que aquellos, eh, alumnos de quinto y secundaria que estén interesados en participar del proceso de admisión para escolares, los que se inscriban para las modalidades de, eh, diploma de bachillerato, tercio, medio superior, y culminan su inscripción hasta el 30 de septiembre, van a poder participar de nueve clases de nivelación gratuitas y los que vayan por el examen de escolares virtual del 11 de diciembre y que culminen su inscripción hasta el 22 de octubre, van a poder participar de seis clases gratuitas de preparación y también de dos simulacros el 6 de noviembre y el 7 de diciembre. Así que este examen es para alumnos de quinto de secundaria, igual el día viernes 24, a las 5 y media, tenemos una charla de admisión donde vamos a hablar de todos los beneficios que van a tener todos los alumnos de la Universidad de Lima. Así que le agradezco muchísimo al profesor Ricardo Pérez por su tiempo, también a todos los que han participado el día de hoy, tanto en las preguntas como los que nos han estado viendo en todo este horario y creo que será hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho y que tengan una muy buena tarde. Y los esperamos con los brazos abiertos en la Universidad de Lima, de todas maneras. Perfecto. A saludo, profesor. Listo. Un gusto. Gracias. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, chicos.